Hola, ¿cómo están? Queríamos comentarles el resultado del sexto encuentro deportivo realizado el pasado domingo 10 de noviembre. La verdad que, bueno, muchísima convocatoria. Hicimos la parte de kids, la parte infantiles, juveniles y adultos, y especialmente el primer encuentro Harmony, donde la verdad que, aparte de los equipos y forma de familia, han hecho una excelente demostración de la disciplina. El programa Harmony es un programa oficial de la ITF para adultos mayores, la cual integra, junto con otros profesores que ya están dentro del programa trabajando, a sus alumnos para que puedan desarrollar y realizar una demostración del arte. Y la verdad que, bueno, muy felices y muy contentos por el resultado. Las familias, que obviamente nosotros trabajamos para una integración de la disciplina junto a los padres. En este encuentro deportivo estuvieron los quintos danes de la organización, cuartos danes e instructores, que nos ayudaron en las partes lúdicas, de la parte de juegos de los chicos, hasta 7 años, en la parte kids. Luego tuvimos la parte de formas, en arbitraje, y en la parte de lucha deportiva, tanto en juveniles e infantiles, como también en la competencia de danes. Y la verdad que, bueno, gracias a la asistencia de los instructores y colaboradores, pudimos llevar adelante este sexto encuentro deportivo, este domingo 10 de noviembre. La asociación Taekwondo NAD y ITF habitualmente participa de cursos y seminarios internacionales. Próximamente, en este mes de noviembre, estamos viajando a Montevideo, Uruguay, a participar del IIC, que se va a realizar junto a los grandes maestros, líderes del Taekwondo ITF, para capacitarnos y perfeccionarnos en toda la parte de formas, en la parte técnica. Y la verdad que, bueno, nuestra organización, junto a compañeros y colegas de la disciplina, vamos a participar en compartir una jornada única e inigualable en Montevideo, Uruguay. Nuestra organización está trabajando para participar en los próximos IIC de nivel internacional, que se van a realizar el año próximo, en el año 2020. Está programado para el mes de abril, el próximo IIC en Corea, en el cual vamos a hacer todo lo posible para poder asistir y participar. En el mes de mayo hay dos IIC, uno que se va a realizar en Campiñas, en Brasil, y el otro que se va a realizar en Costa Rica. La verdad que estamos muy orgullosos y contentos de pertenecer a esta ITF, a este Taekwondo a nivel internacional, y compartir de nuestra disciplina con muchos colegas de todo el mundo. Por último, para comentarles la proyección que tenemos para el año próximo de la Asociación Taekwondo en la ITF, tenemos en vista realizar cuatro encuentros deportivos, en la cual se van a realizar mediante una entrega de copas que se va a denominar Copa Ciudad de Merlo, Copa Ciudad de Paso del Rey, Copa Ciudad de Buenos Aires y Copa Ciudad de Quilmes. Las cuatro copas que se van a realizar en cuatro instancias del año, la verdad que vamos a trabajar junto a los instructores, van a ser en el mes de mayo, en el mes de julio, en el mes de octubre y en el mes de noviembre del año próximo, del año 2020. En estos encuentros deportivos para este próximo año, el objetivo es incorporar a las familias, realizar las actividades lúdicas, todos van a recibir una premiación por el simple hecho de participar del encuentro, y la verdad que, bueno, trabajando continuamente junto a los profesores, graduaciones mayores de la organización, y bueno, en vista de todo esto, cualquier información y amplitud de datos se pueden comunicar a nuestros teléfonos, que se figuran acá en pantalla, o a las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram. La asociación Taekwondo Night ITF siempre trabajando para el beneficio común de todos los participantes y de nuestros alumnos.